Están con nosotros Roberto Rossi y Karina Mazocco. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Este café es para vos. Ay, qué bien. El más calentito, más recién hecho. Ah, este era el tuyo. Porque yo vi que le pusiste azúcar y casi me muero. No, entonces tomá. Yo no te esperé, Nico. Me lo tomé directamente. Excelente estaba. Karina Mazocco se tomó tu café. Me gusta. Sí, bien caliente, Nico. Sos bolosa de café. Sí, muy bien. Entre otras cosas. ¿Podés creer que nunca nos pasó? No. Que se tomen de la comida. Pero mirá, ¿soy la primera? Sos de las mías, entonces. Te felicito. Muchas gracias. ¿Te queda un culito de café para brindar? Sí, mini. No te voy a dejar sin el brindis. Ahí va. Salud también. Para vos. Brindemos por la conversación. Mientras toma el café, nadie conversa. Nadie conversa. Ese es el momento donde puede no haber palabras, ¿verdad? ¿Sabés que sí? Cuando disfrutamos. Pero qué bebida que estimula la conversación, justamente, el café. Exacto. Porque el café es una bebida sobria, desembriagante. El café te ilumina, te despierta, te lleva a conversar, a charlar. Y ese es el motivo de la charla. Es una metaconversación esta. Porque vamos a conversar de la conversación. Exactamente. ¿Cómo es un taller de conversación? Contame, Karina, primero vos. Bueno, recién antes de entrar a charlar con vos, Nico, decíamos con Roberto que todo es una conversación. La vida misma es una conversación. Y decíamos también que tal vez a los argentinos, que tomamos tanto café y charlamos, a veces nos haría falta conversar un poco más en profundidad. Eso es lo que nos hace a Roberto y a mí, empezar este taller para invitar a la gente a que se sumerja en el mundo de la comunicación profundamente. ¿No, Roberto? Es espectacular. Roberto, vos sos coach, entre otras cosas, ¿no? Sí, ontológico, profesional, sí. Ajá. ¿Y cómo encaras entonces el tema de la conversación desde tu disciplina? Mirá, para seguir un poco la línea de lo que decía Karina, los seres humanos habitamos en el lenguaje. Es decir, que es imposible que nos podamos abstraer de una conversación. Y esto es interesante porque nos pone en un punto donde cada conversación que nosotros vamos a abrir tiene que ver con un resultado, sea deseado o no. Y esto también nos abre la puerta de un lenguaje responsable. Y un poco la motivación que nos despertó con Karina a hacer este taller tiene que ver con que si nosotros somos capaces de iluminar los elementos que componen una conversación, entonces los resultados estarán más cerca de lo deseado que de la improvisación. Podés mejorar todo. La noticia es que Karina y Roberto van a dar un taller de conversación. Eso es espectacular. Ahora vamos a ir puntualmente al taller, que se puede aprender o en qué consiste, ¿no? Pero vos, Karina, sos una gran conversadora. Porque este trabajo consiste prácticamente en conversar. Y de hecho, hasta el año pasado tenías un programa en la televisión pública en este mismo horario que consistía mucho en conversar con gente. Exactamente. Sí, sí. Te referís a Pura Vida Cada Día en la TV Pública. Precioso programa que hice durante dos años. Y, bueno, con una experiencia preciosa. Pero dentro de esos dos años también me encontré con grandes falencias que estamos teniendo, que yo siento y veo que estamos pecando a los argentinos de fallar en la educación. Con Roberto también. Los otros días decíamos, nadie nos enseña a conversar. Nadie nos da herramientas para iniciar una conversación y poder mostrarle al otro lo que uno siente. Digamos, también hay un mundo de emociones que no nos enseñan a transmitir. Entonces, eso es lo que nos hace sumergirnos en esta iniciativa que tiene que ver con lo que encontramos que está faltando. Esta cosa de hablar de las emociones, de mostrar un poco más los sentimientos para poder llegar y empatizar con el otro y que el otro reciba ese mensaje que uno está queriendo transmitir. Hoy, que vivimos en el mundo de las hipercomunicaciones, estamos más descomunicados que nunca. Y nos juntamos a charlar con un amigo y estamos todos con los teléfonos en vez de charlar entre nosotros. Ahora, yo tengo una frase que digo siempre, o mejor que tuiteo siempre, yo siempre digo, la conversación es un arte. Yo pienso eso, es un arte que hay que cultivar. Sí, y requiere también el sumergirse en la conversación. Esto que es interesante, hace poquito hicieron una encuesta donde la preocupación máxima era que los chicos no sabían matemáticas. Pero por otro lado, nos quejamos que la sociedad tiene serias dificultades de entrelazar, digamos, vínculos, de asociarse, de convocar, digamos, organizaciones serias. Y la verdad que, como te decía antes, los seres humanos, además de habitar en el lenguaje, somos seres emocionales. Y esto tiene un impacto tremendo porque todas las decisiones que nosotros tomamos, las hacemos desde una emocionalidad. Y desde esa emocionalidad va a depender el resultado. Nosotros en el taller nos vamos a meter un poco en este mundo que tiene que ver en la concepción del ser humano como la coherencia entre cuerpo, emoción, lenguaje, práctica e historia. Es decir, que vamos profundizando en ese conocimiento. Leí una nota tuya que un poco también evidencia esta evolución en el entendimiento y el alcance que tiene que ver el lenguaje cuando creo que escribiste acerca del lettering. Ah, sí, el domingo pasado, en el diario. Y vos hacías una descripción bastante interesante entre lo que era distinguir la caligrafía de la tipografía del lettering. Del lettering, que está muy de moda ahora el lettering. Esto que nosotros vamos a hacer con Karina es mostrarle a la gente de una manera llana y sencilla cómo puede llevarse distinciones a la vida para lograr mejores conversaciones y así optimizar su comunicación con sus afectos, con su relación de pareja, con sus hijos, por supuestamente laboral. Claro, es el eje del vínculo de los humanos la conversación. Total, total. Así que, Icari, ¿cómo es un taller de conversación? ¿Cómo pensás que se va a desarrollar? Bueno, va a durar cuatro horas. Por supuesto, en el medio va a haber un riquísimo coffee break. Este taller va a ser el 20. ¿Ves? Entonces, aunque más no sea, vaya por el café. Pongan café bueno. No café de desayuno de hotel. En serio. Esos bidones de café rancio, no. En serio, te digo. Pídanle a Cabrales, en todo caso. Mirá, me estás dando una buena idea, ¿eh? Candela Marchisotti, ahí nuestro departamento comercial. Se engancha siempre en esta cosa. Siempre promueve esta cosa, sí. Bueno, muy bien. Lo vamos a ir a visitar al señor Martín Cabrales con mucho gusto. Y si nos acompaña el 20 de abril en el Four Season, en el Salón Blas, vamos a estar ahí durante cuatro horas con este coffee break en el medio. Y, bueno, la idea es que la gente simplemente se relaje, pase un buen momento y se vaya con alguna que otra herramienta que pueda utilizar a la hora de plantarse a conversar con quien sea. Sea con alguien del mundo de sus afectos o sea en el plano laboral. A veces las personas tenemos miedo de contar lo que sentimos. Y yo siempre digo, si uno habla desde lo que uno siente y empieza una conversación, o por lo menos esta es una herramienta que yo siempre utilizo a la hora de comunicarme con alguien. Le digo, mira, yo te quiero contar lo que siento. Yo siento esto. Digamos, el otro no puede más que abrirse a escuchar porque estás vos, en este caso yo, planteando algo del mundo de mis emociones. Así que eso habla de poner un terreno llano, de que no haya ruidos en el medio. Y la idea es poder lograr una buena comunicación. Qué bueno. Y aparte, al ser un organismo vivo la conversación, me imagino que ustedes también guardarán algún resabio de intriga con respecto a la devolución de la gente. Porque también eso es lo que va a dar como resultado esa interacción. Ustedes no saben qué les van a devolver los otros. Y eso es lindo también, como esa intriga, ese enigma. Nos entusiasma mucho porque es un espacio de aprendizaje. ¿Para ustedes también? Por supuesto, siempre. Los coaches vivimos en eterno aprendizaje. Karina tiene una enorme experiencia en temas de comunicación. Y una de las cosas que nos impulsó también es este carácter de flexibilidad y el hecho de poder seguir aprendiendo todos los días, cómo va refinando nuestro entendimiento. Y además el taller va a tener una particularidad, que es también el poder de las conversaciones pendientes. Ah, ahí está. ¿Qué digo cuando no digo? Mirá qué buen tema. ¿Qué digo cuando no digo? Porque muchas veces, hace un rato estábamos hablando con la gente en el camarín, muchas veces nosotros creemos que si no decimos evitamos un conflicto. Y la verdad que sucede todo lo contrario porque cuando nos aguantamos, esa presión genera un cambio de comportamiento. Y prolongás el conflicto. Absolutamente. Lo prolongás, lo prolongás. El sufrimiento. Y lo volvés algo inmanejable porque todo lo no dicho es inmanejable. Pero ¿cuántas personas, cuántas parejas conoces que comparten una cama, que comparten la intimidad sexual y sin embargo tal vez no hablan? No hablan. No hablan. Son dos perfectos desconocidos. Sin embargo a la hora de lo que a veces llamamos, para mí mal llamar, intimar, ¿entendés? No tiene que ver con la sexualidad. Para mí es mucho más íntimo cuando uno se abre al otro y le dice, mira, esto soy yo, esto soy yo, esto es lo que siento, esto es lo que tengo ganas de decirte, esto es lo que no te dije antes pero llegó el momento de comunicártelo. Hay tanto por caminar en esta senda tan linda que es la comunicación. Y es como vos decís, Cari, también se trata de expresar las emociones de uno. No estamos como natural, más aún los hombres todavía, vedados naturalmente por mandato a hablar de lo que sentimos, ¿no? Siempre es hablar de lo que pensamos o de lo que hacemos, pero tampoco de lo que sentimos. Totalmente. Pero vos decías, Nico, me imagino que van a guardar cierto enigma con respecto al taller. Pero bueno, en un acto de generosidad solo podemos adelantar que la gente se va a acercar para saber que el lenguaje no es inocente y que el lenguaje genera realidad. Y cuando decimos genera realidad lo vamos a poner en un lugar de responsable. Cada vez que yo abro la boca genero un mundo. El tema es qué mundo quiero generar cuando abro la boca. Qué bueno. Y esto va para todos. Me parece una idea sensacional. 20 de abril en el Four Seasons. Sí, en Salom Blas. Le mandamos un beso a Gabriel Olivieri del Four Seasons. Ay, por supuesto, Gabriel. Siempre, aparte, no sé cómo hace para ver todo, pero él siempre... Él va a estar seguramente. Él va a estar, es un gran conversador. Nico, ¿me dejás que diga simplemente que para todas aquellas personas que están interesadas y que quieran indagar un poco en el mundo de las comunicaciones, que escriban a contacto arroba charlasytalleres arroba.com. Ay. Vamos a decirlo de nuevo. Vamos de vuelta, Robert. Contacto arroba charlasytalleres.com.ar Ahí va. Ahí está. Era muy importante. Soy fantástica, dice Karina Masoco. Sos fantástica.com también. Sos fantástica. Eso parece. Vos decís, soy fantástica, decís vos. Y ella le dice a los demás, sos fantástica. Claro. Ese es tu portal. Sí, exactamente. Recientemente inaugurado y es una arenga al mundo femenino y masculino. Bueno, estamos viviendo una época de cambio tremenda, en donde tenemos que estar hombres y mujeres juntos y a la par. No las mujeres por un lado peleadas con los hombres. Así que también en sofantástica.com también te vas a poder encontrar con algunas cosas muy lindas. Mi fórmula es 50-50. Sí, exacto. 50-50. 50-50. Juntos y a la par. Exacto. Roberto, Cari, muchas gracias por haber venido. Gracias. Pueden llevarse una medialuna para el camino, si quieren. O un cafecito extra. El café lo llevamos puesto. Piensen en el tema del coffee break. En serio, piensenlo. Es fundamental. Es fundamental.